Están arriba no solo Retiro Buenísima ¿Aquí? ¿Muerto? ¿Qué pasa a ti? Puede ser que... Puede ser que... ¿Una llama? ¿Esta es la primera? ¿Tuya? Espérate, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame Me cago en ti, de verdad Y dame, dame maderito Dame meta, no que sea, por favor No, patita, es loco, es bien raro que vayamos por otro sitio Él dice como para... Déjame abrirlo, yo que yo nunca he abierto una, por favor Nunca, se ha hecho la abierta toda Una por el juego Una por el juego ¿Tres que te han dado? Pero... Este... Relax Si, pero... Falta uno, creo Buenísimo ¿Está bien Estás en coge, loco Loco, mira todo... Todo todo todo... Todo todo todo... Todo todo todo... Yo lo que quiero es... Ya que esta partida se acaba para cambiar de control Dos pumps verdes ahí, loco Si lo quieren A mi cámara no Cayó en la cara Ah mira gente aquí Ya me están disparando Muerto Ah me dispararon, me dispararon con el knife Detrás de esa cabaña Ah mira ¡Tú Kitty! Ya lo veo, ya lo veo Buenísima Te está disparando Leí, leí, leí Muerto Muerto, muerto, muerto Esta es, loco, la que maté no tenían Vine a buscar ¡Ni, ni! ¡Ay, Marker, loco! Y leí la misma cabezota No, ¡ay, Marker! ¿Tú pusiste esa trampa? Sí Mira, ay Dios No, no, ellos no se tienen que mover No, no, ellos no se tienen que mover Cuidado con el otro Con el que está al lado Con el que está al lado Cuidado con el otro Con el que está al lado Le di dos veces, le di dos veces Down, down Si yo también Buenísima, nueve kill Nueve kill